Gracias. Queridos compañeros, me siento muy contenta de poder tener la oportunidad de actuar en directo por primera vez para el pueblo de Cuba. Pero como a mí no me gusta empezar a cantar así, sin más, quiero que antes todos nos hagamos amigos. ¿Y para qué me lo demostréis? Vais a brindarme vuestra colaboración muy fácil, porque en Cuba todos tenemos alma de artistas. Vamos, tenéis, y en España también, porque es un jaleo de lo mismo. Yo quisiera enseñaros el estribillo muy facilón de la canción que yo voy a cantar ahora. Vamos, maestro. A ver, uno, dos, tres. Sale ya, sale ya. Maestro, vamos a empezar. Vamos, maestro. Voy buscando un amor que quiera comprender La alegría y el dolor, la ira y el placer Un bello amor, sin un final, que un día para perdonar Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 rosas en el mar La 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 rosas en el mar Voy buscando la razón de tanta falsedad La mentira es confesión y falta la verdad ¿Qué ganarás? ¿Qué perderás? Si todo esto no harás Es más fácil encontrar rosas en el mar La 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 rosas en el mar La 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 rosas en el mar Hoy viviendo libertad y no quiero ir Es más fácil encontrar rosas en el mar La libertad, la libertad, derecho de la humanidad Encontrar rosas en el mar La, 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 rosa del mar. La, 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 rosa del mar. Estoy pensando un hogar perdido en el mar donde pueda olvidar del mundo la manja. Las valeas quiero buscar para poder vivir en paz, el paso a mí encontrar rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 rosas en el mar. La, 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 ropa del mar. La, 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 ropa del mar. Gracias. Gracias. Una vez, estando en España, hablando con un gran director de cine, amigo mío, Carlos Saura, conocido aquí porque el año pasado vieron la casa, me dijo, tomándome el pelo, claro, él dijo que Rosas en el Mar era una canción surrealista porque eso de encontrar rosas en el mar era muy difícil. Pero yo sé que aquí en Cuba hay un día en el que el mar se cubre de rosas que arrojan todos los jóvenes de la isla. Es el día 28 de octubre y yo quiero dejar aquí mi rosa en honor de quien la arrojan a ustedes. Gracias.